Ministerio Público y Municipalidad presentarán requerimiento fiscal contra padres de niños que resultaron quemados por pólvora. Continúan en la capital los operativos de unidades del transporte con irregularidades para operar. Varios sectores coinciden que se tipifique como delito la acción de hacer disparos al aire. Capturan a cuatro personas en allanamientos contra la delincuencia en Lloro. Y en nuestras redes sociales, ¿cree que Libre, Pac y PINU formen una alianza opositora y logren un candidato presidencial único para las elecciones generales? Sí o no, ¿por qué? Participe. Este es su noticiero hoy mismo con Evangelina Barquero y Rocío Hernández.